Luis Miguel Arias Cala, un joven de 25 años. Él hizo una huelga de 77 días. Después de esa huelga, él ya estaba recuperado de la huelga, ya caminaba, que había quedado inválido, y exigiendo que le dieran la libertad condicional. Y se negaron, lo engañaron. Le dijeron que dejara la huelga, que él se la iban a dar en marzo. Pasó marzo, pasó abril, y llegó mayo, y él no le dieron la penal y no lo soltaron. Es decir, que lo engañaron. Le subió la presión, cuando ya estaba mejor de la huelga, allí en la oficina provisional. Le subió la presión muy alta, porque ese día él tenía pabellón, y la mujer, cuando fue al pabellón, le dijeron que no le iban al pabellón. Y cuando lo llamaron, le dijeron a él, Luis Miguel, te tengo dos noticias. Le dijo el instructor, una buena y una mala. La buena es que tu mujer está aquí. Y la mala es que no tiene pabellón contigo, después de tanto tiempo que le tocaba. Y entonces él parece que, como aquello le molestó tanto, le subió la presión. Y como la presión estaba tan alta que no la pudieron controlar, fue trasladado al Hospital Lenin, de aquí de la provincia de Holguín, donde este médico asesino, obligado por otro, habían tres más de ellos, de los guardias que lo llevaron allí, le dijeron, sujétenlo para inyectarlo. Y otro preso que estaba allí de testigo, que yo tengo todos los nombres de estos presos y del médico en la casa, le dijeron, sujétalo ahí que vamos a inyectarlo. Y él dijo, no le pongan esa inyección, que él tiene la vena horta obstruida, él tenía problemas en la vena horta, y eso lo va a matar, esa inyección lo va a matar. Y él dijo, no, 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 yo no lo voy a poner. Y entonces el preso que estaba de testigo retiró una mesa para romperla cuando vio que del médico dijo, sujétenlo, y obligado lo inyectaron. Esta inyección fue la que le provocó más de 20 minutos en paro cardíaco, más de seis horas dormido, que no sabían de él hasta el hermano que fue concedido de cuenta, y donde entró en coma en estos momentos, pasó cuatro meses y casi 20 días en esta situación hasta que llegó allí a la muerte. Un asesinato más de los hermanos Castro aquí en la provincia de Holguín. Sí, no, se llama Edilio Herrera, y del hospital en ese médico sigue trabajando, y no pasó nada para ellos, que bueno, ellos pueden matar, ellos son los que mandan y los que matan y los que hacen todas las atrocidades. Subieron al preso que fue testigo, lo desaparecieron por un tiempo, tuvo un comunicado en un bando de noche, pero bueno, logramos enterar de todo lo que pasó, se lo llevaron con un paño metido en la cabeza, ellos son un asco, le pusieron una funda en la cabeza, lo taparon en la cabeza para sacarlo de un lugar que fue desconocido para él, él nunca supo dónde estaba, hasta que no parece que los familiares reclamaron y pudimos saber de él otra vez, porque él siempre le decía a María, a la mamá de Luis Miguel, que era como su madre, fue el que logró comunicarse y para entonces nosotros saber todas las cosas bien como eran. Logramos pasar todas las noticias de esta situación. Usted sigue preso, él está preso todavía, le dijeron que lo iban a matar, si él hablaba o si él se comunicaba con María. Sí, él ingresó a la UNPACO estando ahí preso, por medios de cartas, de la comunicación, del trabajo que estaba haciendo en la prisión, de la forma en que él luchaba por que hubiera un cambio en este país. Y en el hospital donde ella estaba, la represión fue muy fuerte. Oye, que la ola represiva allí fue totalmente lo que le infundieron un miedo a los pacientes allí, a todos, porque ellos saben que la muerte de Luis Miguel fue un asesinato por parte de ellos, porque ellos fueron, que estaban obligados, pues es un asesinato más de esta dictadura de los hermanos Castro. Yo soy Frank Intrino del Toro, el coordinador aquí de la Secretaría de la Provincia de Urguín, y mi esposa aquí, la representante de la Generalitat de Blanco. Estamos al tanto de lo que estaba, de hecho, en la situación que estaba atravesando, que denunciamos una vez más el asesinato este que cometió el rey mecatrista. Ellos tienen el poder, pero nosotros tenemos la razón para denunciar. Gracias por ver el video.